¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir este sitio web eCampus. Esta edición está dedicada a las diversas terminaciones o desinencias del género en los sustantivos. Es decir, seguimos tratando el asunto del género en el sustantivo. En primer lugar se tratan las características generales y los ejemplos y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno practique mínimamente este aspecto. En la página web Lengua y Literatura, Cursos y Monográficos hay disponible más material audiovisual con respecto al sustantivo. Por lo tanto, comenzamos. Vamos a tratar algunas cuestiones sobre las terminaciones de los sustantivos o las desinencias referidas al género. En primer lugar, hay que decir que la mayoría de los sustantivos que terminan en A son femeninos y la mayoría de los que terminan en O son masculinos. Ahora bien, esto no siempre sucede así. Es decir, hay otros casos en los que este rasgo no se cumple. Fijémonos, sustantivos masculinos acabados en A, emblema, mapa. Ninguno obedece a la regla general. Decimos el emblema y el mapa. Es decir, les colocamos a los dos el artículo masculino EL. Son sustantivos terminados en A, pero su género no es femenino, sino masculino. Sustantivos femeninos acabados en O son muy pocos. Veamos unos ejemplos. Mano, nao y radio. Hay más ejemplos, pero de momento nos sirven estos. Ninguno de estos tres sustantivos obedece a la regla general. Decimos la mano, la nao. Nao significa nave, es un cultismo. Y la radio, es decir, les colocamos el artículo femenino LA. Son sustantivos terminados en O, pero su género no es masculino, sino femenino. En segundo lugar, hay que decir que hay muchos sustantivos cuyas terminaciones o desinencias sirven para diferenciar el género y el sexo. Son los más habituales. Recordemos que el género es un rasgo solo gramatical y el sexo es un rasgo solamente biológico. En estos casos, el femenino suele terminar en A y el masculino suele terminar en E, en O o de otra forma distinta. Veamos algunos ejemplos. Terminaciones en O para el masculino y en A para el femenino, chico, chica, gato, gata, perro, perra. Insisto, estas terminaciones diferencian género y sexo. Terminaciones en E para el masculino y en A para el femenino, nene, nena, jefe, jefa. Terminaciones distintas A, O y E para el masculino y A para el femenino, concejal, concejala, señor, señora. En tercer lugar, hay además otras terminaciones o desinencias para el femenino. Esa, de alcalde, alcaldesa, de conde, condesa, de abad, abadesa, de tigre, tigresa. Isa, de papa, papisa, de sacerdote, sacerdotisa, de poeta, poetisa. En ina, de héroe, heroína, de rey, reina, de gallo, gallina. En triz, de actor, actriz, de emperador, emperatriz. En otros casos, el género y también el sexo se diferencian mediante la oposición de palabras y no mediante terminaciones. A este fenómeno se lo conoce como heteronimia. Es decir, son parejas de heterónimos las siguientes. Padre, madre. Padrino, madrina. Yerno, nuera. Hombre, mujer. Toro, o buey. Vaca. Varón, hembra. Caballo, yegua. Carnero, oveja. En quinto lugar, hay otros sustantivos que presentan las terminaciones o, a, no para distinguir el género o el sexo, sino para distinguir el tamaño, la forma o el árbol y el fruto que da ese árbol. Fijémonos en estos ejemplos. Cesto, cesta. Cubo, cuba. Jarro, jarra. En estos casos, la diferencia en la terminación en o o en a no se refiere ni al género ni al sexo, sino al tamaño o a la forma. Manzano, manzana. Naranjo, naranja. Guindo, guinda. En estos casos, la diferencia en la terminación o a no se refiere ni al género ni al sexo, sino al árbol y su fruto, o a la planta y su fruto. Finalmente, hay sustantivos que cambian de significado, dependiendo de si están acompañados por determinantes o adjetivos de distinto género. Fijémonos en estos ejemplos y en sus significados respectivos con respecto al artículo del que van acompañados en cada caso. El editorial. Si decimos el editorial, nos estamos refiriendo a un artículo no firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado asunto. La editorial. Si decimos la editorial, nos estamos refiriendo a la firma o empresa que edita libros u otro tipo de publicaciones. El frente. Si decimos el frente, nos estamos refiriendo a la extensión o línea de territorio continuo en que se enfrentan los ejércitos. Si decimos la frente, nos estamos refiriendo a la parte superior de la cara, comprendida entre una y otra sien. El corte. El corte es una herida producida por un instrumento cortante. Ahora bien, la corte es el conjunto de todas las personas que componen la familia y el acompañamiento habitual del rey. El orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Pero la orden es un mandato que se debe obedecer y ejecutar. El cólera es una enfermedad epidémica de origen bacteriano que se caracteriza por vómitos repetidos y diarrea. Ahora bien, la cólera es ira, enojo o enfado. El coma es un estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia. Pero la coma es un signo ortográfico que se emplea para delimitar determinados elementos dentro de un enunciado. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos. El primero de ellos dice ¿Cuál es el género de estos sustantivos? Mano, nao, seo, clima, planeta. ¿Obedecen a la regla general o más extendida de que la terminación a es para el femenino y la terminación o para el masculino? Ejercicio 2 ¿Cuál es el femenino de los siguientes sustantivos masculinos? Tigre, jabalí, héroe, papa, profeta, varón, varón escrito con B, varón escrito con V, emperador, poeta, caballo, sacerdote, vampiro, juez, concejal, vedel. Tercer ejercicio ¿Qué significan los sustantivos siguientes dependiendo de si van acompañados de un artículo masculino o femenino? El cólera, la cólera. El cura, la cura. El parte, la parte. Cuarto ejercicio Indica la diferencia de significado que hay en estas parejas de sustantivos. Utiliza el diccionario si es necesario. Manzano, manzana. Naranjo, naranja. Huerto, huerta. Leño, leña. Y ahora vamos a pasar a las soluciones a estos ejercicios. Primer ejercicio ¿Cuál es el género de estos sustantivos? Mano, nao. Seo, clima, planeta. Mano es de género femenino, decimos la mano. Nao es de género femenino, decimos la nao. Es un cultismo de nave. Seo es de género femenino, decimos la seo. Es un cultismo de iglesia, catedral. Es una palabra de origen catalán. Clima, clima, clima es de género masculino, decimos el clima. Planeta es de género masculino, decimos el planeta. ¿Obedecen a la regla general o más extendida de que la terminación a es para el femenino y la terminación o para el masculino? No, no obedecen a la regla general o más habitual. Es decir, no siempre la terminación a indicará femenino y no siempre la terminación o en los sustantivos tiene que indicar género masculino. Segundo ejercicio. ¿Cuál es el femenino de los siguientes sustantivos masculinos? De tigre, tigresa. De jabalí, jabalina. De héroe, heroína. De papa, papisa. De profeta, profetisa. De varón, con B, varonesa. De varón, con V, hembra. De emperador, emperatriz. De poeta, poetisa. De caballo, yegua. De sacerdote, sacerdotisa. De vampiro, vampira o vampiresa. De juez, jueza. De concejal, concejala. De vedel, vedela. El vedel o la vedela es un conserje de un centro educativo. El tercer ejercicio nos decía, ¿qué significan los sustantivos siguientes dependiendo de si van acompañados de un artículo masculino o femenino? El cólera. Hemos dicho que el cólera es una enfermedad epidémica de origen bacteriano caracterizada por vómitos y diarrea. Pero la cólera significa enfado o enojo. El cura es un sacerdote o párroco de una comunidad eclesiástica. La cura, por el contrario, es la curación, el proceso de curar o sanar una herida o enfermedad. El parte es un informe de algún suceso o incidente. La parte es la porción de algo. El cuarto ejercicio nos pedía, ¿indica la diferencia de significado que hay en estas parejas de sustantivos? Utiliza el diccionario si lo necesitas. Manzano, manzana. En este caso, la diferencia de terminación entre O y A no es de género masculino y femenino, sino que nos indica el árbol y la fruta que da ese árbol. Naranjo, naranja. De igual modo, el primero es el árbol y el segundo la fruta que da ese árbol. Es decir, no indican género masculino y femenino, sino árbol y fruta. Huerto, huerta. En este caso, esta oposición de terminación en O y terminación en A indica el tamaño. El huerto parece indicarnos una tierra cultivada con hortalizas, etc. más pequeño que la huerta. La huerta es una extensión de tierra cultivada más extensa. Leño, leña. Trozo de árbol después de cortado y limpio de ramas. Eso sería el leño. Mientras que la leña es la parte de los árboles y matas que, cortada y hecha trozos, se emplea como combustible. Y es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material de lengua y literatura. Eso, bachillerato, acceso a ciclos formativos, pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias.